Chorizo ¿No has cumplido el chorizo que como tiene ese de picante? Si Es eso, pero como mas salada a la cuenta Mierda, mierda, amigo así Comanse tranquilamente, se lo dejo así Como chorizo Chorizo, tiene un sabor Tiene un sabor un poquito mas amargo Chorizo Chorizo, sus jugos carmen Que no es que tenga el mejor sabor No, pero A ver No, eso ya lo mentalice Y para mi ya es comida No es comida para perros ¡Sancho! Yo para el chino No era para que me fuera a hacer Mato Te lo recuerdo con perros Te lo recuerdo Te lo recuerdo